Jairo Noel Guzmán Fargas, de 39 años, quien el pasado 27 de abril presuntamente mató a Tubazos a María Isabel Hernández Vivas, de 64, contó con la complicidad de su pareja Ángela Cortés Palma, de 47 años. Así lo dice la acusación que por asesinato agravado presentó el Ministerio Público contra Jairo Guzmán y Ángela Cortés en el juzgado Distrito Penal de Audiencia de Rivas. En la acusación se narra que el crimen aconteció la tarde del 27 de abril, cuando la víctima María Isabel Hernández llegó a la casa de los acusados a cobrar 10.000 córdobas que le adeudaba Jairo Guzmán por la venta de un cerdo. La Fiscalía señala a Guzmán como autor directo del delito de asesinato agravado y a Ángela Cortés en calidad de cómplice. En la acusación se narra que la víctima llegó a la casa de los acusados en el barrio Tomás Borges, en Cárdenas, a cobrar el dinero, siendo atacada por Jairo Guzmán con un tubo y luego la remató lanzándole un adoquín en el rostro, cuando estaba en el suelo. Acto seguido, Ángela Cortés arrastró el cuerpo sin vida de la señora de la tercera edad hasta la orilla de un sumidero donde el cadáver fue tapado con hojas de chahuite y tierra, según la acusación fiscal. Cabe mencionar que el cadáver de María Isabel Hernández fue encontrado por la policía hasta el 3 de mayo, enterrado en el patio de la pareja acusada. Jairo Guzmán confesó a la policía haber cometido el crimen y los llevó el sitio donde había enterrado a la víctima. El presunto asesino fue capturado cuando intentaba cruzar a Costa Rica por un sitio no autorizado para evadir los controles migratorios. El juez distrito penal de audiencia y especializado en violencia de Rivas en la audiencia preliminar dictó la prisión preventiva para los dos acusados. Igualmente, el judicial programó la audiencia inicial para el próximo 11 de mayo. En esa audiencia, la Fiscalía presentará su oferta aprobatoria, con lo cual denostará en juicio la culpabilidad de la pareja acusada. Para Noticias 12, Luisa Centeno.